En 1949 entró en funcionamiento aquí, en este lugar, la empresa municipal de Rastro, conocida como El Camal, que funcionó hasta 1994, año en que fue trasladada a Guamaní. A la edad de 8 años entré al camal por primera vez y nunca olvidé el terrible sufrimiento y agonía que sufrieron las reces, los cerdos y ovejas antes de ser faenados. Si nosotros fuéramos empáticos con esos animalitos, estoy seguro que seríamos vegetarianos. Actualmente, este sitio funciona como el Centro Comercial Chiriyaku, en donde venden u ofrecen variedad de artículos manufacturados, además de muebles de sala, comedor y dormitorio. En la parte posterior del Centro Comercial, se ubica el mercado de Chiriyaku, que ofrece variedad de productos agrícolas, víveres o artículos de primera necesidad, con los que se abastece a los pobladores de barrios cercanos a Chiriyaku. Y, desafortunadamente, este mercado tiene un poco de mala fama, pues algunas personas afirman que el visitante puede sufrir cualquier asalto o robo. Sin embargo, yo puedo testimoniar que nunca he visto nada malo, excepto la venta de marihuana al menudeo. En honor a la verdad, tampoco he sufrido ni siquiera un intento de robo. Hoy he filmado, he tomado fotos, y nadie se me ha acercado con malas intenciones. Pues bien, ahora salgamos para observar las calles aledañas al mercado de Chiriyaku. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video